Hola, soy Lorenzo de Ataria.es y esta es la segunda parte del vídeo de introducción al tutorial sobre creación de bots para Telegram. Al final se me ha hecho un poco largo la primera parte, o sea, lo que es la introducción, y he preferido dividirlo en dos partes. Te habrás dado cuenta que en la primera parte ni siquiera lo menciono, porque la verdad es que no tenía intención de hacer una segunda parte, pero me he dado cuenta que me he dejado algunas cosas pendientes y cosas que creo que son importantes, cosas que debería de haber, vaya, debería de haber considerado. Como por ejemplo, te he introducido directamente una herramienta como Skull para hacer las llamadas al bot de Telegram sin haberte lo siquiera presentado, y es muy probable que tú no utilices esa herramienta, y no solamente eso, sino que además me he dejado otra herramienta que te quería presentar, como es HTTP Pie, son dos herramientas que probablemente utilicemos más a lo largo del tutorial sobre creación de bots para Telegram. Y no solamente esto, además para sacar el máximo provecho al tutorial de bots para Telegram, pues hacen falta algunas herramientas o algunas utilidades o algunas funcionalidades que no implementamos en la primera parte de este vídeo, y es simplemente un canal de Telegram y un grupo de Telegram. Son dos piezas, dos partes, dos elementos que vamos a utilizar, porque lo que vamos a hacer es enviar, por ejemplo, mensajes, vídeos, audios, y todo lo que consideremos al canal y al grupo de Telegram, y por supuesto, haremos experimentos con el grupo de Telegram, añadiendo usuarios, quitando usuarios, en fin, todo ese tipo de operaciones habituales que se suelen hacer con cualquier tipo de grupo o canal de Telegram. Así que, sin más dilación, lo primero voy a presentarte Cool, como es debido, luego te presentaré HTTP Pie, y por último, el objetivo es presentarte, por supuesto, o hacer contigo, tanto el canal como el grupo. Dos piezas, como te digo, fundamentales. Así que, como de costumbre, me voy a mi ventanita abajo. Quiero indicarte una cosa, y es que en este vídeo, pues no aparece lo que voy pulsando, es una lástima, pero lo tendré en cuenta para los próximos. Bueno, como te digo, la primera de las herramientas que te quiero presentar es Curl, que ya lo vimos en el ejemplo anterior. Bueno, Curl simplemente lo que te permite es, pues, hacer llamadas, hacer llamadas, ya sean llamadas de tipo GET, o llamadas de tipo POST, o otro tipo de llamadas, directamente a una dirección URL, una dirección web. Correcto, hasta ahora, correcto. Si te recuerdas, a ver si lo podemos sacar, aquí está. Curl R, perdón, Curl R, Q, F. Esta es la llamada que hicimos anteriormente para simplemente sacar el GET ME, que es lo que nos da. Vale, perfecto. Si te das cuenta, en la parte de arriba aparece, pues, un mensajito donde nos dice la velocidad en la descarga, los datos que se han recibido y tal. Bueno, pues esto no hace falta que lo mostremos en cada ocasión. Podemos hacer simplemente esto, Curl menos S, y nos evitamos esto. El menos S simplemente lo que nos dice es que sea una llamada silenciosa. Vaya, que no te muestre toda esa información. Sigo. Otra opción también muy interesante es Menos Curl. En vez de Menos S, voy a quitar el Menos S, y te voy a mostrar el Menos V. ¿Qué es lo que te da el Menos V? Pues el Menos V, al contrario de lo que es el Menos S, lo que te da es más información acerca de la conexión que has realizado. Si te fijas, aquí tienes todo tipo de conexión, te indica incluso los certificados del HTTPS, el tipo de protocolo que se utiliza, en fin, todo tipo de información. Es más, puedes aumentar también el grado o la cantidad de información que recibes simplemente pulsando o obteniendo con Menos Menos V, donde deberías de obtener más información, incluso el Menos 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 V, y así sucesivamente. Cuanto más verboso hagas la llamada, más información vas a tener. Luego, por otro lado, también es interesante utilizar la opción Menos K, creo recordar, efectivamente, en el caso de que estés haciendo llamadas a una dirección URL donde el certificado está caducado o no está admitido por el navegador o, en fin, que es un certificado, por ejemplo, un certificado autoafirmado. ¿Por qué quieres hacer esto? Bueno, pues no siempre tienes que tener un certificado bueno, bueno, bueno. A lo mejor para tus comunicaciones simplemente quieres tener un certificado para que la información vaya cifrada, pero sabes que como lo has hecho tú, como es un certificado autoafirmado, pues no te hace falta, o sea, básicamente confías en ti mismo. Bueno, esta es la primera de las dos herramientas que te quería mostrar. Y la segunda herramienta se llama HTTPY, HTTP, se escribe así, lo que pasa es que esta no existe, o sea, cuando instalas ese paquete, lo que te instala es esta herramienta, HTTP. Ahora, si hago exactamente lo mismo, HTTP, perdón, que no he escrito ni una letra bien. A ver si la tengo, pues no. Voy a hacer la misma llamada que he hecho antes, HT, a ver, control R, curl, vale. Y lo que voy a hacer es poner HTTP, y me voy a ir al final, control E, y voy a quitar estas líneas de aquí, vale. Aquí está haciendo exactamente la misma llamada, pero aquí es mucho mejor. Las llamadas HTTP aquí son mucho mejores, porque primero te resuelve, o sea, te da una información muy interesante, te lo da además parseado ya directamente, fíjate que es una llamada igual que la anterior, pero ya te viene el formato JSON con una impresión, pues, mucho mejor, mucho más, ¿cómo te diría yo? Mucho más clara de lo que tú estás buscando. Eh, no solamente esto, HTTP tiene una cantidad de opciones brutales a la hora, por ejemplo. Voy a ver si, a ver, man, HTTP, espérate, voy a aprovechar y voy a utilizar TLDR, TLDR y HTTP, a ver, sí. Por ejemplo, para enviar información codificada, si quieres especificar algún tipo de encabezado, si quieres excluir algún tipo de encabezado igualmente, si quieres utilizar autenticación, si quieres enviar información directamente, digamos que el HTTP, el HTTP, este, te da más herramientas o te lo facilita, más que te da más herramientas, te facilita el trabajo a la hora de hacer tus llamadas directamente desde la terminal. Otra opción que teníamos, o que tenemos, y que no sé si traeré a lo largo del tutorial, es Postman. Postman es una herramienta, vaya, una herramienta espectacular para todo este tipo de llamadas, porque no solamente te permite hacer las propias llamadas que hemos visto hasta ahora, sino que además lo que te permite es hacer pre-llamadas, por ejemplo, si tienes que conseguir un token de autenticación, te permite que antes de realizar la llamada, hagas la llamada de token de autenticación y esa llamada, o el resultado de esa llamada de token de autenticación, lo que digamos el token, se lo puedes pasar a la llamada que sí que quieres hacer. Y no solamente esto, sino que una vez pasado todo, lo que puedes conseguir es parsear el resultado y conseguir obtener exactamente el punto final, hacia donde quieres llegar. Bueno, estas dos, como ves, tanto Curl como HTTP, son dos herramientas que debes de tener en tu caja de herramientas, junto, por supuesto, con Python y Request. Dicho esto, siguiente paso. Bueno, pues aquí el siguiente paso es evidente crear los canales. Hay que crear un par de canales, o sea, perdón, hay que crear un canal y hay que crear un grupo. Para crear un canal, es tan sencillo como vamos a crear primero el grupo, new group, y le vamos a llamar, a ver cómo le hemos llamado esto, atcursobot, y le vamos a poner grupo, atcursobot, grupo, y ya está. Y me voy a poner a mí mismo, Lorenzo, a ver si estoy, aquí estoy, Lorenzo, vale, crear. Ya ha creado el grupo. Y el siguiente paso es crear el canal, que hemos dicho, new channel, at, cursobot, guión bajo, canal. Cursobot, canal. Crear, crear. Va a ser un canal privado por ahora, porque al final, probablemente, cuando veas el vídeo, tanto el grupo como el canal ya habrán desaparecido. Pero el tema es crearlos para que puedas ver todas las posibilidades y todas las opciones que tienes. Voy a ponerme otra vez, Lorenzo. Me voy a buscar y me voy a añadir. Vale, ya estoy. Ya está creado el curso y el canal. Para evitar olvidarme, lo que voy a hacer es en el tuto, creo que estaba en tuto. Sí, voy a hacer en catbim, voy a editar el telegram keys. Y hemos dicho que el channel, fíjate que el channel le había llamado anteriormente curso. At, curso, channel. Voy a renombrar a canal, at, curso, canal. Y aquí vamos a añadir uno más, que sea grupo, group, en inglés. No sé por qué lo pongo en inglés, pero bueno. Y lo vamos a llamar, arroba, at, curso, guión bajo, grupo. Grupo, vale, curos, at, curso, guión, grupos, vale, pues ya tenemos. Ya está creado tanto el grupo como el canal. Simplemente son un par de pasos adicionales de los que, como te digo yo, de los que hicimos en el capítulo de introducción, pero son pasos necesarios. Al final, cuanta más información o cuanto más tengamos preparado para los siguientes cursos que tienen que venir, o sea, los siguientes capítulos que tienen que venir, pues mejor. ¿Qué quiero hacer? Pues bueno, lo primero que quiero hacer es mandar mensajes al canal, mandar mensajes al grupo, para que vayas viendo cómo se va dando todo. Por supuesto que vamos a mandar mensajes en texto, mensajes de vídeo, mensajes de todo tipo de mensajes. A ver, audios, imágenes, todo eso hay que mandarlo. Hay que ver cómo se manda, hay que ver cómo se recibe. Y para hacer todo este tipo de operación, pues lo interesante es tener ya preparados tanto el canal como el grupo. Y sobre todo las herramientas que te he comentado. Recuerda, tienes Cool, tienes HTTP y luego tendremos que tirar de Python y de Request. Y poco más, esto es lo que me he dejado del capítulo de introducción. Te lo dejo aquí para que lo puedas ir aprovechando. Así que si no has visto el primer capítulo, la parte anterior de este capítulo de introducción, pues ya tardas en verla. Así que nos vemos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!